Saltar de la voluntariedad, desde las iniciativas que está viendo pretenden eso, hacia la reputación objetiva medible y el siguiente paso sería la exigibilidad, que es lo más complicado, exigirles. ¿Es suficiente la voluntariedad? En algunos países ya se está pensando que no y se están creando deberes de conducir la gestión, deberes corporativos en las sociedades, de conducir la gestión de manera responsable y sostenible. Y si se crea ese deber, ese deber es exigible en sede de responsabilidad para administradores o sociedades.